La vida La cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar. Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Mami me tiene loquito. Mami me tiene loquito. Mami me tiene loquito. Aunque solo uno fuera. 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 Mami me tiene loquito. Aunque solo uno fuera.